Música Estamos haciendo un recorrido por la campiña, este sector, ¿no? Pascón Alta, denominado así, en la cual vemos gran parte de este canale de regadío que se puede ver en imágenes, totalmente colmatados, ¿no? Esto significa que aquí se tiene que trabajar en una limpieza para poder no tener problemas cuando vengan las aguas en mayor cantidad. Esto es lo que hemos querido el día de hoy, hablar con el señor de la Comité de Agricultores, pero no tenemos una respuesta, pero estamos haciendo esta visita por este lugar ya que habíamos coordinado, pero se puede ver aquí, pues, claramente que se tiene que mejorar, ¿no? Estas acequias que conducen las aguas a muchos terrenos agrícolas que tenemos por este sector, ¿no? Esto es una parte de este canal, se puede ver los caminos y vamos nosotros a decir, pues, ¿no? Que ya se anuncian lluvias, se anuncian las venidas de las aguas y esto va a incrementar va a incrementar y esto puede causarle malestar ya que muy cerca de ellos también tenemos viviendas, ¿no? De los mismos agricultores que viven por este sector y eso puede perjudicar. Entonces, la alerta es el trabajo de mantenimiento aunque esto se hizo más de un año, se hizo una canalización se le daba más profundidad pero de ahí para acá parece que no se ha trabajado, ¿no? Entonces, vamos a ver, esta es una parte acá hay un puente que divide, ¿no? La salida con la ingreso al pueblo pero en otros sectores de esta canalización, como se puede ver también hay que ir mejorando, ¿no? Hay tramos que se ha hecho una limpieza pero no totalmente, como se puede ver aquí en este puente vemos totalmente muy colmatado y subido de hierbas y también bastante barro entonces eso significa que una venida de agua puede causar malestar Bien, amigos, este es el panorama que estamos viviendo esta mañana aquí en el sector La Campiña, ¿no? viendo estos canales de regadío que se tiene que tener en cuenta una programación de limpieza y mejoramiento para que cuando vengan las aguas en su mayor volumen no encuentren, pues, estos obstáculos y puedan tener la facilidad las aguas de llegar a su destino y no perjudicar a la población que está cerca a estas acequias Bien, amigos, este es el panorama entonces que se vive aquí en el sector La Campiña